Bueno, 2 tercios menos 4 quintos dividido 2 quintos menos 1 medio por 3 cuartos menos 2 quintos dividido 1 tercio más 1 cuarto Este es el nivel más difícil que habéis hecho más o menos, ¿no? ¿O no? ¿O lo habéis hecho más difíciles? ¿Le explico yo qué paso estoy? Puedo hacer primero esto y esto, ¿vale? Los voy a hacer los dos a la vez porque si no me voy a hinchar de escribir 15 entre 3, 5 por 2, 10 15 entre 5, 3 por 4, 12 Dividido 2 quintos menos 1 medio por... Aquí sería 20, 20 entre 4, 5 por 3, 15 20 entre 5 por 2, 8 Dividido 1 tercio más 1 cuarto Alá, menos 2 partido 15 dividido 2 quintos menos 1 medio Voy a poner el corchete aunque no sea necesario Por, abro corchete, 7 veinteavos, 7 veinteavos, dividido 1 tercio más 1 cuarto ¿Cómo se divide? En cruz menos 2 por 5, menos 10 En cruz menos 2 por 5, menos 10 Y 15 por 2, 30 Menos 1 medio por 10, menos 1 medio por... Abro corchete, 7 por 3, 21 Partido 20 por 1, 20 Más 1 cuarto Puedo ir simplificando lo que pueda ¿Qué puedo simplificar ahí? ¿Qué puedo simplificar aquí? La primera que es menos 1 tercio Queda menos 1 tercio Menos 1 medio por... Y ahora hago esto Mínimo con múltiplo es 20 Queda 21 partido 20 Más 5 partido 20 Y aquí puedo simplificar 26 partido 20 Que es... 13 partido 10 Menos 1 tercio Multiplicar 13 Partido 20 Y aquí El mínimo con múltiplo es 60 Desgraciadamente 60 entre 3, 20 por 1, 20 60 entre 23 por 13, 39 Y menos 20 menos 39 es Menos 59 partido 60 Sin haberlo preparado Sin haberlo preparado